Perdona si se me nota Si se me ve demasiado Pero es culpable tu boca Y ese beso que me has dado Permíteme confesarte Espero que no te ofendas Pero es que quiero quitarte Una a una cada prenda Dime qué tal Qué tal si mañana vuelvo a verte Qué tal si tengo un poco de suerte Y terminamos tú y yo sudados Debajo de la ducha Dime qué tal Qué tal si una vez no es suficiente Y te quedas hasta el día siguiente Y luego vuelves queriendo más Tengo un problema a la vista Y tiene que ver contigo Ando buscando una visa Pa' ir debajo de tu ombligo Aquí no hay jugada sucia Y segundas intenciones Porque contigo la astucia Se me fue de vacaciones Dime qué tal Qué tal si mañana vuelvo a verte Qué tal si tengo un poco de suerte Y terminamos tú y yo sudados Tú y yo sudados Debajo de la ducha Dime qué tal Qué tal si una vez no es suficiente Y te quedas hasta el día siguiente Y luego vuelves queriendo más Oh, 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 oh No me vengas a decir Que luego quieres huir, no Oh, 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 oh No lo digas, no Oh, 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 oh Dime qué tal Qué tal si mañana vuelvo a verte Qué tal si tengo un poco de suerte Y terminamos tú y yo sudados Debajo de la ducha Dime qué tal Qué tal si una vez no es suficiente Y te quedas hasta el día siguiente Y luego vuelves queriendo más